Ponemos por aquí la bruja, me acabas de gastar el main en el otro lado, te convertimos en ese bat en puerco, te vendemos los puercos divididos, tú decides cómo defiendes, si pones lo que es con lanza está la bruja, si para romper muros está la bruja. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy tenemos el mazo de puercos reclutas, no lo había probado desde que salió la evolución de los reclutas, en este caso y por cómo está el meta lo llevamos con 3 hechizos, con bruja madre y por supuesto como siempre con máquina voladora y con jaula del forzudo. Estoy tratando de traeros algún mazo sin evoluciones, pero es que no os voy a engañar chicos, ahora mismo jugar a Clash Royale sin evoluciones es tener una ventaja del 100% sobre cualquier oponente. Voy a ver qué puedo sacar en los próximos días para traeros un mazo que no cuente con evoluciones. Si no tenéis la de los reclutas también podríais poner la de los bárbaros y baitearíais mejor la bola de fuego. Así que como siempre, lo vamos a probar unas cuantas partidas, mazo por aquí que te gana, mazo al que le ganas y nos vamos con la primera. Primer rival del vídeo por aquí, nos toca contra el señor Sierra, madre de dios la de cartas que tiene en el banner este señor, eso sí, cero insignias. Al final, desde que dije lo de que poner una insignia de una carta en el banner era bastante triste, me parecía bastante triste, ya nadie se pone nada en el banner, no hay ni siquiera referencias del top mundial. Chicos, no me gusta empezar con puercos, es muy arriesgado, pero yo siempre lo hago, aquí tenemos que ir sin miedo al éxito. La torre bomber amigo, poco más y la fallas, la has colocado en una posición bastante extraña a lo que sería la habitual, que sería pues por la casilla central. Torre bomber, más pillos, o es un mazo de Lodby o es un mazo de cementerio, no debería de ser nada diferente. Si es mazo de cementerio, mejor, porque tenemos la bruja madre, y si es Lodby, pues oye, tres hechizos, bruja madre, creo que también vamos bastante bien por ese lado. Con caballero dudo que vaya a ser Lodby, tiene más pinta de cementerio. La bruja madre, vosotros, si os pregunta el rival, si os pregunta en el examen si tenéis la bruja madre en el mazo, vosotros no tenéis bruja madre. Vosotros no sabéis que es esa carta. No, no, no sabéis que es la bruja madre, así os lo digo. Vosotros no conocéis a la bruja madre esa carta, vuestro clan royal no la tiene desbloqueada, porque cuando el rival no se lo espere, como en este caso, le pones la bruja madre y le empiezas a sacar ventaja de elixir de los puerquitos que vas generando. Que digo yo, amigo, que tendrás que defender con la torre bomber, porque todo lo demás quizá es una mala idea. Te podemos tradear muy rápido al pillo, lo podemos convertir también en puerco, hacer bastante daño sobre el caballero, y ahora que no tienes elixir, si te meto unos puercos, pues igual, aunque tengas la torre bomber en rotación, no la puedes utilizar. Y si ya te he convertido al caballero en puerco, pues igual has perdido la partida. Chicos, hay que engañar al rival. Si os preguntan en el examen si tenéis bruja madre en el mazo, vosotros qué decís. Que no. Tres coronas al señor Sierra para irnos con una segunda partida. Segundo rival del vídeo por aquí. Top 963 del mundo, top 600 del torneo mundial. Otro compañero asiático. La ganancia versus Asia del canal, últimamente, la verdad, queda bastante bien. Bien, con esta rotación lo mejor es ciclar con Bar Barrel. Creo que es lo que menos nos puede perjudicar, sobre todo porque tenemos las flechas todavía en rotación, por si tuviésemos que eliminar cartas como los rompemuros, el barril de duendes y todo ese tipo de bait. Con la furia o me lleva chispitas o me lleva el mazo de chispitas sin chispitas, que próximamente os traeré al canal, o me llevas golem delixir. No creo que pueda ser otra cosa diferente. Dejamos que la máquina voladora trae al pajarraco. Supongo que tendré que poner las flechas si quiero eliminar al huevito, sobre todo si el rival sigue protegiendo. Pero si va a hacerlo los de atrás, creo que lo mejor es poner la bruja madre. Como no pueda matar a la bruja madre, como no le pueda tirar un hechizo, o no pueda distraerla a comunidades más pesadas, quizá este señor tiene un problema. Fijadse lo que os digo. Por aquí vamos a poner los reclutas, vamos a convertir a esos bárbaros en puerquitos, le vamos a formar un ataque a doble línea y puede ser que si usa dragón eléctrico le meta una bola de fuego y unas flechas. Pero tenemos que tamearlo muy bien, no vale cualquier cosa. Tiene que ser bola de fuego, flechas automático, antes de que cure la sanadora, para eliminar al dragón eléctrico, porque si no se queda un hilo de vida, empieza a resetear y ahí sí que tendremos bastantes problemas. Dejamos que todo esto siga su curso, que el recluta y el bárbaro sigan persiguiendo a los golecitos delixir. Ponemos una bruja madre para evitar que esa fénix nos picotee la torre. Al final la vamos a estar distrayendo con los puercos y vamos a ganar tiempo para que la torre pueda quitársela de en medio. No está nada mal, nos hemos quitado de en medio al dragón eléctrico y a esa sanadora. La fénix no ha hecho casi daño en la torre, solo el daño de explosión. Tenemos ahora una mejor rotación porque tenemos la evolución de los reclutas y hemos metido mucho daño por este lado que vamos a tratar de seguir castigando con los puerquitos. ¿Cómo os defendemos ahora, Miguelito? Maquina voladora y jaula del forzudo. Si pones bola de fuego, el dragón eléctrico probablemente te pase por encima. Entonces creo que lo mejor es hacer esto y si el rival decide empezar desde atrás, tú aún sigues conservando los reclutas para poder molestarlo. Amigo, no me va a complicar la vida. Es que no. Bolita de fuego, flechas, al suelo del dragón eléctrico, lo eliminamos y ya se evitan bastantes problemas. Vamos a tener que utilizar los reclutas. Cuidado porque viene el espejo del dragón eléctrico. Lo bueno es que la sanadora tiene bastante menos vida de la que tendría habitualmente y va a ser un poquito más fácil la defensa. Además, que tenéis los reclutas en buen ciclo y esos tipos tienen bastante mala leche. Bolita de fuego perfecta. Nos dan igual los bárbaros del otro lado. En este caso no son evolucionados. Hemos conseguido defender bien aquí con la bruja, convirtiendo a ese dragón eléctrico en puerquito. Maquina voladora en este lado. Y de hecho podríamos poner los reclutas. Nos acompañarían a la bruja y los otros nos terminarían distrayendo a los bárbaros. De hecho, os voy a recomendar que metáis presión porque si no metéis presión os va a caer ahí un ataque de golem de elixir bastante feo. Ahora que no tiene los bárbaros ego, es el momento de poder meter esa presión. Barbarrel para quitarnos de en medio al dragón eléctrico. Lo convertimos en puerco con la bruja y por ahí ya estamos tomando la torre para ganar otra partida más e irnos con una siguiente. Ríete amigo, pero oye, creo que me lo he currado dentro tercera partida del vídeo. Siguiente oponente. El señor con el duende matemático en el banner y el top 91 del mundo. Buena suerte para ti también, señor. Vamos a poner la máquina voladora por aquí al centro que me defienda rompemuros de ambas líneas así evitamos unos cuantos problemitas. Oye, me sorprende la cantidad de gente que tiene el banner del duende matemático cuando a mí personalmente no me gusta. Déjame por los comentarios si os mola ese duende matemático para ponerlo en el banner o no. Alguno me dirá, Bale, no tengo ningún banner de esta temporada. Da igual que me guste, no me lo puedo poner. Oye, ya que estamos vamos a aprovechar que ha gastado el veneno y que tenemos unos cuantos puercos spameados para poder poner los reclutas. Así también gasta la torre bomber y luego tenemos a los puercos disponibles. Los puercos, en principio, el rival los tratará de defender con murciélagos. Sería lo suyo. Tenéis las flechas para poder eliminarlos. No me preocupan mucho esos rompemuros. Les pongo barbaros. No tengo que gastar las flechas y encima luego lo puedes seguir metiendo un poquito de presión. Ahora te ha gastado los bats, que no sé si tratará de aprovechar. Lo hace bien aquí el rival porque si no trata de aprovechar a los bats, yo lo paso por encima con los puerquitos. Aún así, ponemos los puerquitos para instalar a los murciélagos y podemos poner las flechas del siglo para quitarnos de en medio a los bats y a los duedes con lanza. Algo irá a Bale. Si te meten a los rompemuros, no pasa nada. Tenemos la jaula del forzudo. Y si te meten el caballero por delante, da igual porque tienes la misma jaula del forzudo. Cuidado con un minero. ¿No hay minero? Perfecto. Si no hay minero, no nos tenemos que preocupar de nada porque no nos va a poder molestar con esos murciélagos. Tenemos los reclutas en rotación. Supongo que los va a volver a defender de nuevo con la torre bombero. O sea, que Mike Inahorador al centro, que seguramente reciba veneno, pero ya te deja disponible a la amiga bruja madre. Si es barbaro, por si te ataca el puente con, qué sé yo, unos duendes con lanza, los puedes eliminar fácilmente. El minor ha sido lamentable. Lo defiendo con la carta que ya he puesto anteriormente, pues quizá no tiene demasiada lógica. Máquina aquí. Supongo que pondrá veneno. No creo que quiera poner bats. A ver qué hace. Si pone bats, son más puerquitos que yo voy a poder spamear con la bruja y que este señor no puede evitar. Si no pone nada, igualmente me voy a quitar de en medio a su torre bombero. Bueno, spameamos dos puerquitos. Uno tanquea la máquina horadora, la podemos seguir aprovechando. Nos llega la bomber, nos preocupa bastante poco ahora mismo. Los puercos van a seguir tanqueando. Vamos a convertir al minor en puerco y yo, pues oye, para acelerar mi rotación y llegar a mis siguientes reclutas, lo que voy a hacer es poner la jaula del forzudo por aquí, que me proteja de rompemuros y todo ese tipo de cartas que pueda tirar el rival. No sé si le meterá veneno a los reclutas. No sería una buena idea porque, desde mi punto de vista, es más peligrosa la máquina horadora y la bruja que los reclutas. Pero bueno, haya cada uno. Ponemos por aquí la bruja. Me acabas de gastar el minor en el otro lado. Te convertimos en ese bat en puerco. Te vendemos los puercos divididos. Tú decides cómo defiendes. Si pones lo de escolanza, está la bruja. Si pone rompemuros, está la bruja. Tienes que ciclar el caballero si quieres evitar problemas con la máquina horadora. Automáticamente ya le vais a estar insistiendo al rival con los reclutas en el puente. Vais a preparar unas flechas por si aparecen los bats y esa máquina horadora ya debería de daros la partida. Le ganamos a uno de los mazos más jugados del meta y nos vamos a por el siguiente rival. Cuarta partida del vídeo. Este banner me gusta más y el tipo tiene un top 22 del torneo mundial. O sea que este señor es bastante, bastante bueno. Pero bueno, como todos los que nos encontramos por lo general en los vídeos. Vamos a empezar con los puercos. No es mi pasión empezar con los puercos. Siempre lo hago, lo vuelvo a repetir. No suele salir mal, a no ser que el rival que sigo te ponga un mega caballero que no está siendo la carta más jugada del meta. Entonces no nos tiene que preocupar tanto. Tiene mortero y creo que lleva su evolución. Ahora que nos ha gastado el mortero vamos a empezar desde atrás con los reclutas. Para ver qué más cartas tiene para poder defenderlos. A ver, espérate. Si tiene gigante eléctrico con mortero evo, lleva bomber al que le puedo meter flechas. Lleva fénix que me va a matar la máquina voladora. Ahí está el bomber. Tiene rayo que me va a poder matar la joven del forzudo. No tiene bola de fuego que no me puede matar a los puercos. Vale. De momento joven del forzudo por aquí. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Si os pone un rayo, máquina voladora a lo lejos. Si no pone nada, pues simplemente vais a esperar. Y si activa la habilidad del rey esqueleto, podemos poner un barril de bárbaros. Vaya bloqueo le ha pegado, ¿no? Me lo ha acercado directamente al duende para que le meta un par de puñetazos. Aquí no creo que quiera gastar nada más. No me merece la pena. Ese rey esqueleto tampoco tiene tanta vida. Lo que sí que voy a hacer es poner los puerquitos para que mi rival gaste... Bueno, la idea era que gastases el mortero. De todos modos se va a distraer por el otro lado. Y con la máquina voladora, como has gastado la fénix, podemos defenderte al mortero. O sea, que creo que he salido bastante bien parado a pesar de que me haya activado la torre central. Me sorprende que quiera gastar el bomber. Que de todos modos es una carta que yo puedo limiar muy fácilmente con unas flechas en quitarse de en medio una máquina voladora. Que encima estaba atacando la otra torre y el daño de esa máquina voladora es bastante poco importante, por así decirlo. Vamos a tirar los reclutas ahora que nos ha gastado el bomber y que nos ha gastado el mortero. Puede ser que veamos un gigante eléctrico defensivo. No me extrañaría. Con el rey esqueleto simplemente vas a necesitar la ayuda de algo más. Le vamos a meter por aquí el barbaro, a ver si convertimos a ese puerquito en bárbaro. Que yo creo que sí, por el espadazo que se van a meter entre ellos. Y el daño que han hecho los reclutas, más el del bárbaro, etc. No está nada, pero que nada mal. No sé si va a meter la habilidad del amigo. Nosotros vamos a meter por aquí los puercos para poder meter un poco de distracción al mortero. Si no, vamos a tener bastantes problemas para poder eliminarlo. Sobre todo a este que viene con la evolución y va spameando duendes. Máquina voladora a lo lejos. Que ese mortero no spamee más duendes, por el amor de Dios. El barbaro, el que me defienda al gigante eléctrico junto a la ayuda de la máquina voladora. Y si tengo que gastar algo más, será una bruja madre para convertir a ese bárbaro en puerco. Me va a meter rayo ahí, qué raro. Demasiado agresivo desde mi punto de vista aquí el rival. Vamos a empezar con los reclutas. Recordad que tienen mortero en rotación, pero ya es el mortero normal. Nos acaba de gastar el rayo, necesita tres cartas para llegar a él. No me gusta mucho que me esté poniendo por ahí el rey esqueleto porque yo no voy a poder tradearlo. A ver, vamos a meter la máquina, a ver si gasta la fénix. Le vamos a meter flechas por aquí tranquilamente al bomber. Los reclutas van a hacerle un poquito de daño al gigante eléctrico. Y a este pajarraco del demonio, pues casi que voy a centrarme en convertirlo en puerco. No tiene mucho sentido el rayo, porque es una jola del forzudo que yo haya puesto hace seis años. Y evidentemente voy a tener otra disponible para seguir defendiendo a tu gigante eléctrico. Pero bueno, allá cada uno. Vamos a ver si podemos aprovechar ese forzudo con unos reclutas. Para que nos acompañe un poquito al ataque. Le metemos flechas a todo esto, gigante eléctrico que aparece en la defensa. Mientras el gigante eléctrico vaya recibiendo daño, yo estoy bastante contento porque después no tendré que defenderlo con cartas como la jaula del forzudo. El problema es que yo creo que nos va a ganar a rayos. Fijadse en lo que os digo. Estamos a un rayo y no podemos meter mucha presión porque tiene rey esqueleto, tiene mortero para instalar al centro. Pero este matchup es bastante el rival por todas las cartas de splash que tiene en el mazo. Si tuviese bola de fuego, pues quizá podría meter mejor a los forzos, pero te asegurarías al 100% de que nunca va a llegar su gigante eléctrico. Aunque realmente os diría que el problema es el mortero. ¿Nos la jugamos a hacer un predict histórico? ¿A qué me refiero con predict histórico? Es que tampoco sabemos cuándo va a querer tirar el rayo. Mira, lo ha tirado ya, no me ha dado tiempo, pero quería poner los reclutas a ver si el escudo nos permitía parar el rayo. Perdemos esta partida contra gigante eléctrico, concretamente ese con mortero, con bomber, con rey esqueleto, rayo. La partida se va a complicar bastante, a no ser que tuvieses tapis en lugar de bruja madre, como te he dicho en la introducción de este vídeo. Y dicho esto, nos vamos con la última partida. Última partida del vídeo por aquí. Señor Ad Astra, top 900 del mundo y top 900 del torneo mundial, con su corazón en el nombre, que no se diga. Supercell, por favor, deja de darme los puercos en rotación porque me veo obligado a utilizarlos. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Tiramos los puercos y a ver de qué manera los define el rival. ¿Tornado? Qué raro. Sí, de normal. O sea, son jugadas automáticas. Si ha puesto el caballero por aquí es porque seguramente vaya a meter un tornado. Sería muy rara la situación en la que no veamos aparecer un tornado después de poner el caballero en esa casilla. Tiramos jaula del forzudo. Entiendo que con esas cartas lleva mazo de golem. Sería lo más habitual. Vamos a dejar que todo esto siga su curso, que la torre del otro lado nos eche un cable y yo aquí voy a gastar unas flechas porque quiero evitar problemas con su leñador. No me apetece mucho defender al bárbaro y sabiendo que no he recibido ningún golpe del leñador ni del caballero, pues tampoco me duele tantísimo recibir dos espadazos del bárbaro. El dragón eléctrico muere de bola flechas. El rival no lo puede curar de ninguna manera. Este mazo concreto no tiene sanadora. Eso sí, dejaríamos libres a los dragones de esqueletos, que habría que buscar la manera de eliminarlos. De momento pongo reclutas, me van a permitir defender al caballero, me van a permitir meter presión por la otra línea. Para acompañar tengo maquina voladora y bruja madre. Casi que nos vamos a centrar en este lado, en el lado izquierdo, porque el lado derecho con el caballero va a ser bastante difícil poder avanzar. No creo que tenga mucho sentido ese bárbaro, el amigo. Ni el leñador, sinceramente. Porque te acabas de fastidiar la rotación. Yo puedo meter tranquilamente los puerquitos para meterte presión, ya que no tienes nada interesante en rotación para poder quitártelos de en medio. De hecho, mirad lo que hace. Pone recolector, porque lo siguiente sería tirar un golem o un dragón eléctrico y creo que no le compensa demasiado. Por todo este año que hemos hecho la torre del rival, nos vamos a olvidar un poquito de su recolector. Porque si ahora le metéis bola al recolector, os va a meter golem con dragón eléctrico y vais a tener problemas. Además, si conserváis la bola y las flechas en rotación, vais a tener la posibilidad, y digo la posibilidad, porque ahora sí va a ser difícil, defender. Tiene la mejor rotación de la historia. Tiene al caballero evolucionado. Cuando le gastemos bola, flecha sobre el dragón eléctrico, nos va a meter los dragones de esqueletos y eso puede suponer un problema. Vamos a ver qué sale, chicos. No prometo nada. Tiramos por aquí la bola, tiramos las flechas, dragones de esqueleto que tienen que estar al aparecer. Recordad que tiene el tornado en ciclo, o sea que podría utilizarlo tranquilamente para juntar vuestra máquina voladora. Vuestra bruja madre, etc. Oye, espérate. Gasta tornado si quieres. Da igual, porque la bruja te está convirtiendo a esas cartas en puercos. Metemos bola, al caballero evo lo convertimos en puerco. Le hemos tirado la torre con los dos reclutas evo. Y ojo, porque aquí, lo más importante es el tiempo. No sé si al real le hará tiempo a tirar la torre. Yo creo que sí. Bueno, espérate, 10 segundos. Si pudiésemos poner puercos ahora... No sé si el golem llega a tirar la torre. Esa es la única duda que tengo. Creo que sí la tira, ¿verdad? Ojo, proté, proté, 3, 2, 1... Somos unos genios, chicos. Lo hemos conseguido. Amigo, así es el clan royal. Te tiro unos reclutas, pim, pam, pum, y te gano la partida. 29 medallas para despedir el vídeo, como siempre. Espero que te haya gustado un montón. Recuerda dejar tu pedazo de like, tu suscripción, y utilizar el código mail en la tienda de cualquier juego de Supercell. Y sobre todo, aguantar 17 segundos contra un mazo de golem. Que sé que es una tarea bastante complicada. Y dicho esto, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.